A ver si empieza el problema, porque bueno, ya no se escucha, va a estar llamado el problema. Claro que luego es un tarado que dice que el vino del hotel, pero bueno, no había el sol de caliño, ya lo aclaró. Le tengo que salir a contestar a Kimmerman cada dos segundos, por la voluntad de cómo juega con las circulares rojas y los pedidos de captura. Bueno, yo obviamente, no a nadie le gusta vivir en el estado, ¿no es lo que dice? Perfectamente. Sabía que tenía que hacerlo, varias veces te hago, bueno, esto no quiero multiplicarme, sino simplemente comentar, te sienta alguna artista, algo, todo, viste, vos sabías que yo andaba trabajando en medio de todo esto, y que en algún momento iba a salir, imagina que esto no sale un día para otro y menos para decirse de un tipo, y me despido, y mira cómo soy yo, si me equivoco, no quiero tener la capacidad de decirlo, decidí yo. Pero en el momento, no sé, debí, cuando uno presenta las cosas, como van a estar terminadas, fui un boludo porque me han dirigido la cuestión, políticamente había esperado. Bueno, con esta decisión voy a seguir adelante, no se explicó la apuesta. Voy a mostrar todo lo que tengo, y yo le dije a París, que me autoriza, no estarás a escuchar. Quiero, como dice la presidenta, en realidad la frase es justa, menos por acá. Pero ojalá todos los ciudadanos, los 40 millones, puedan escuchar y ver la prueba del mundo entre mis manos. Para darse cuenta yo solo, que nadie les cuente que había pasado blanco, pasado negro, ¿entendés? Pero en lo personal, que es de lo que vos te interesa, obviamente te imaginas que la situación es más fácil, decirle a tu hija, como dije, preparate porque vas a empezar a escuchar a tu padre, cosa que jamás en tu vida escuchaste de ninguna persona, de ser el peor monstruo que hay en la Tierra. Es terrible, aunque tu hija te diga, papá, yo te conozco, no me jodas, pero uno piensa lo que piensa las compañeritas que no te conocen. Es verdad, una situación difícil y te puedo asegurar a Daniel, que estoy absolutamente solo. No solo porque me van a llamar o para acompañarme, solidarizarme, o sea, es una decisión que decidí solo y la reacción la ves, que ni a Cancoba le avisé como salió a matarme porque estaba como broncas, porque no sabía que no tenía que saber. Porque lo mismo que pasó cuando hice la denuncia de Sarma Herrera, el del ex, pero lo decía absolutamente solo. Además, de la persona que mencionan, si fuera por él, y él lo habló en su momento cuando estaba trabajando, él tenía que haber seguido esperando, le dije, ni en pedo. A nivel opinión, vos me decís, Alberto, espera, ni en pedo, no es que me obliga. Prefiero comercio, como con él, como con otras personas, le das a mí. Pero ninguna embajada, ninguna, cuanto más solo en esto, en el sentido de decir que no sabían estar vinculados con fulano y condenado. A mí me trae que soy tapa de noticias, vida y obra del fiscal mismo, me dijeron. Obvio que te llamaban lo personal para como andabas. Ayer estábamos charlando con la presidencia de AMIA muy tranquilos, atando cabos y la reunión con la presidencia que no existió, y la seguridad de los dirigentes de que en esa reunión se les iba a notificar acerca de posiblemente que te iban a remover, qué sé yo. Que sin duda se te iba a apoyar. Así que es un momento difícil, y nunca me voy a olvidar cuando fui jefe de gabinete de Tellerman, que él cuando me llamó me dijo, nunca te olvides que cuando traes a la política la honra a los perros, lo digo por lo que tu hija, qué sé yo, y es así lamentablemente. Primero, yo asumo toda la responsabilidad y además me caía de inocente y sería mentira si digo, no imaginé lo que iba a pasar, no sabía que esto iba a pasar. No sabía ni que me era ni mucho menos, pero sabía que pase lo que pase, yo esto lo tenía que hacer. Yo no podía guardarme esta prueba. No me lo preguntaba por bien por la ciudadanía. Y bueno, saldré, como saldré, con quien se sepa la verdad, ya el futuro mío no tiene, o sea, ya hay lo menos importante en todo esto. Sí, como hablé con alguien y bastante, pues fue comentario también, habrán sido noches sin dormir y tomar la decisión de salir con esto habrá sido muy, pero muy, pero muy, muy difícil, pero bueno, evidentemente es una decisión que uno toma y está seguro de esto. Es que tenía dos posibilidades. O me iba antes de hacerlo y no lo hacía, o lo hacía. Ir antes de hacerlo y demostrarse de un cabón, y no le va a hacer absolutamente a nadie. No se puede permitir esto. Mirá lo cagado que están, que delía, que te escuché, ni bien decís, ah, se cae la boca, le pregunto a lo que hace la línea, le corre a por teléfono. Él, como nadie, sabe todo lo que habló, todo lo que dijo y todo lo que hizo. Todos saben lo que hicieron, lo que todos no saben. O que deben estar rompiendo esa cara y decir, ¿hasta qué punto de información tengo yo? ¿Hasta dónde llega? ¿Entendés? Sí, esto también circuló mucho en la comunidad, acerca de esto que estás diciendo, que nadie sabe el alcance de lo que se sabe, se sabe, y lo que no se sabe, que vos dijiste que debes tener, también debe generar mucha inquietud, por eso debe haber mucho silencio al otro lado. Canicova, voy a hacer este santo para que el nombre del hijo, que además daban las propuestas y con el lobby que hizo, que lo presienta, no se enoje con él, y le manda mensajes, está todo tranquilo. En esta se escucha, o sea, que cuando empezaron hace ocho años, primero se pedían por poquito tiempo para ver qué resultado daban. Y hasta en un momento yo le sigo pidiendo por Canicova, que siempre me la digo, o sea, tengo un escrito firmado por Canicova cada 60 días por ocho años, ¿te imaginarás? En un momento yo digo, pero no lo digo, me dice, doctor, yo considero que con esto hay elementos para aceptar este teléfono a la causa, como una forma de que las pruebas sean más espaciadas. Esto lo ordena a él, ¿entendés? O sea, lo que pasa es que yo no tengo idea de lo que firma. Pero bueno, es así, es así. Yo te agradezco mucho, me llamo a Daniel, estaba diciendo ahora un poco lo último, pero bueno, ya no voy a hablar más, que creo que lo conveniente, más con que tal es políticamente a las bestias. Te agradezco mucho, me llamo a la comisión, que aparte quiero preparar bien la exposición, salvo alguna cosa animalada o grosa que digan, y no la salimos en los medios hasta, bueno, primero hasta lo del lunes. Y te agradezco mucho, me llamo, sé que estás conmigo, sé que haces un tipazo, y sé que me entiendes. Te agradezco, Daniel. Un fuerte abrazo, lo que necesite, no dudes, de llamar, y que lo tuyo personal esté bien, que es lo más importante. Abrazo grande, y que cualquier cosa que necesite, llamame. Gracias, campeón, te quiero mucho, chau. Chau, mi viejo, que andes muy bien.